Sucede que la albahaca es muy conocida porque posee características propias que la diferencian del resto de las plantas aromáticas o hierbas que consumimos en diversas preparaciones en la cocina. Las propiedades medicinales de la albahaca no suelen ser demasiado difundidas sin embargo, son muchas y vale la pena destacar algunas de ellas. Algunas de ellas es que combate el agotamiento, la depresión y la jaqueca, así como el insomnio. Es antiespasmódica, digestiva, diurética y es muy buena contra la inapetencia, los parásitos intestinales y las dispepsias nerviosas. Puede aumentar la secreción de leche en las madres que están lactando, disminuye los estados febriles, excelente para calmar irritaciones cutáneas y es muy buena para curar laringitis o faringitis, así como para desinflamar aftas y pezones irritados. El empleo de la albahaca. Bueno, para que podamos disfrutar de esta maravillosa planta es posible emplearla bajo diversas presentaciones, infusiones, pomadas con cocimientos, cataplasmas, tinturas, lociones, jarabes, bálsamos en polvo, jabones, cremas, cremas secas o frescas, uso externo o bien como condimento en ensaladas, comidas vegetarianas, sopas, carnes, pastas, salsas y guiso. Y el uso interno. Puedes consumir albahaca también como aceite de oliva o ajo picado para todos los alimentos. El cultivo de la albahaca. Bueno, lo bueno de esta hierba es que no, no precisas demasiado lugar para tener algunos ramos. La albahaca crece en abundancia en macetas o en el suelo si cuentas con una buena huerta. La temporada de crecimiento es durante el verano ya que se desarrolla en sitios con mucho sol y clima cálido, ya que no suele resistir al frío. Si quieres cultivar albahaca, debes sembrar las semillas directamente en la tierra, fertilizada naturalmente. Uno de los secretos para que puedas mantener tu plantación de albahaca saludable es siempre mantenerla abonada y cortar las flores para prevenir que dejen de crecer. Al momento de cosechar albahaca, recoge las hojas cuando ya están maduras durante toda la temporada. Sin duda, esta aromática y maravillosa planta puede comenzar a ser empleada no solo en tus comidas, sino también para curar varias enfermedades o dolencias.